Yo quiero que tú siempre seas mi vida Es como querer nadar en la arena Como el serbeño, un niño, noche buena Que te hiciste mi vida, sería así ¿Y dónde está? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde está? Todavía no ha nacido Sin la hay Como tú o semejante No es igual Prefiero estar contigo Es como esconder mis antojos Que todos vienen de tu vida Se molestan porque doy todo Todo para ti ¿Por qué existirán envidiosos? Si mi Dios condena la envidia Se molestan porque doy todo Todo para ti ¿Y dónde está? Que pueda reemplazarte ¿Dónde está? Todavía no ha nacido Sin la hay Como tú o semejante No es igual No es igual Prefiero estar contigo Y con todo mi amor Para ti América Yo quiero recorrerte Mis anotar mis antojos No es igual No es igual Tú eres la única princesita Que está tornando mi castillo Quieren sacarte de mi vida Pero no podrán Quiero que unamos nuestras vidas Y llegar juntos a mis hijitas Vivir en completa armonía Y adiós Y adiós a adorar Y adiós a adorar ¿Y dónde está? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde está? Todavía no ha nacido Sin la hay Como tú o semejante No es igual Prefiero estar contigo Y que te muevas de amor ¿Y dónde está? Te muevas de amor Y seguir Por favor